Bueno, muy bien, estamos con el comisario Santiago Rogeli, titular de la unidad 12 local. Comisario, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la cooperadora de la policía está realizando un sorteo más que interesante, ¿no? Se trata de un televisor LCD. Sí, exactamente, es un televisor de 26 pulgadas, el cual es un sorteo de buena contribución que se viene, digamos, vendiendo entre varios vecinos de la localidad, donde hace un aporte a fines de destinarlos a los insumos que necesitamos para realizar la seguridad local. Bueno, en principio este sorteo se tenía que llevar a cabo este fin de semana, pero con toda la movida de la fiesta nacional del lúpulo, ¿se ha decidido postergarlo una semana más? Sí, exactamente, la idea era realizarlo dentro del marco de la fiesta del lúpulo, pero bueno, por la parte operativa ha sido un poco, bastante movida y evidentemente decidimos llevarlo al día viernes 5, donde se va a hacer el sorteo. Es una forma de reconocer la colaboración desinteresada de algunos vecinos, dado que, bueno, han hecho aportes varios y con eso hemos podido reparar los móviles y realizar algunas compras para los insumos necesarios dentro de la dependencia. Es destacar que aquellos que todavía no hayan realizado una adhesión a este bono de contribución todavía pueden hacerlo. Exactamente, es un bono de contribución que se va a vender durante el transcurso del año, que se puede abonar en cuotas y que es una forma de hacer un aporte continuo a la seguridad. Como así mismo está la invitación a que cualquier vecino pueda participar del Consejo de Seguridad, ya sea formando parte o bien ser un concurrente a fines de aportar todo aquello que sea necesario para poder trabajar en su propia seguridad. Aquel vecino que quiera comprar un bono de contribución, ¿cómo hace para juntarse con los encargados de la venta? Sí, tenemos en este momento tres personas que están destinadas a la venta de bonos o bien llamar directamente a esta unidad y derivaremos a algunos de los vendedores a fines de hacer que el bono y poder obtener, digamos, posibilidades ante el sorteo que se realiza el día viernes. Muy bien, Roger, muchas gracias. Gracias a ustedes.